¡Suscríbete al canal! 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 Con calma, con mucho cuidado. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No! ¿Qué hice? ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le cae uno! ¡Le cae uno! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡No te creo! ¡Ya lo tenía cerca! ¡De nuevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Tres! Tengo que contar bien Tengo que contar bien En serio Tengo que contar bien ¡Toma! ¡Ya! ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Va a contar! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ya, ya, ya! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que uno! ¡Que uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No! ¡En serio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Por qué me desví en la caja! ¡Oh! ¡De nuevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Por favor! ¡Por favor, ya! ¡Por favor! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Es que lo que hay que hacer es que evitar quien nos dé! ¡En serio! ¡Dos! ¡Tres! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Y ahora sí! ¡Tarán con calma! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Vamos! ¡La última! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! Toma Si Lo logramos Vamos Un chillazo Lo hice No Esperate Esperate Ahora si Y lo logramos Así es Es un chillazo para Crash Así que le damos con el siguiente Heavy Machine Heavy Machine Me suena al Al del Metal Slug Ok Ya Ay no Tengo un recuerdo con este nivel No Eso lo hice a propósito Pensé que no Pensé que no me iba a matar Ya pero no importa Hay ya Hay que tener mucho cuidado Por favor A ver Por lo que yo he visto Que este nivel Eh Lo veo algo troll ¿Por qué siempre digo lo mismo? Porque Bueno Es que estoy acostumbrado a decirlo No Cuidado Ay no Si salto Con mucho cuidado Si lo puedo hacer Ah pero depende Ay Ay no Tenía que ser esa cabeza De cerebro Cuidado Cuidado Ahí No No Pero Atúnale Va Atínale Atúnale Atúnale Eso ahí Con esas cajitas 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 De crash Uy Bien 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 Vamos Vamos Cuidado Bien Ya Por poquito Me caigo Ay Cuidado Ay No Tenía que ser burra Todo de nuevo Ya No Tenía que ser Arruin No importa Ya Ya vale Hay que tener con más calma Porque no puedo pasar los niveles Así Como Espirro No Ah bueno Si Hay que mantener Siempre La calma La calma Es lo que más Importa Porque si no Ustedes ya saben Ya Perfecto No Otra vez Tenía que perderlo Tenía que perderlo Uy Cuidado Uy Tengo miedo Tengo miedo Vamos Uy Ya Perfecto Ahora falta que dé El siguiente paso O sea Salto O como se diga Uy 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 Bien Ya Pero por favor Ayúntale Uy Todo de nuevo Ya Ya Por favor Tengo que hacerlo bien Tengo que hacerlo bien Ya Perfecto Perfecto Bien Al fin Ay Este para mi Uy Este nivel para mi Es uno de los más difíciles Así es O sea En cuanto dificultad Yo digo que si Cuidado Vamos Vida 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahí Bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos Ahora Bien Cuidado Uy Por favor Vamos Ya Bien Cuidado Uuu Tranquila Tranquila No Uy Salta No Me estáis Bromeando De nuevo Y si Gente Aquí Me verán Sufrir Ay Cállate Natalio Que nadie Te importa Jajajaja Jajajaja Nadie Te importa Natalio Pucha Por culpa Natalio Ay No Me morí Pucha A ver Pues lo que yo tengo que hacer es golpearlos En serio A ver No Ahí está el problema Ya Creo que ya lo No Ya voy a perder todas las vidas No Perfecto No Voy a perder todas las vidas Si sufro un game mover ya saben ya Yo creo que en detrás de cámara Ahí voy a farmear vidas Para que no llegan que no estoy farmeando Bueno yo lo hago detrás de cámara Para Para que sea un poco más fácil después Cuidado Esperamos hasta que baje Uy Ay No Tenía que ser Ahí Cuando me distrae la música Cuando me distrae Y demasiado Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ya Eso ahí Vamos Ahora Vamos Ahora Ahora Si Bien Uy Salta Uy Vamos Eso Oye ¿Chefpoint para cuándo? Ay no Cuidado Bien Ya Vamos Chefpoint Es lo que quería Ay Vamos Una vida Por favor Lo que quiero Vamos 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 Que se puede Vamos Vamos con ese Vanos de Tauna Lo tengo que Ay no Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve No Once Doce Trece Doce Quince Seis Decisiete Seis Seis Nueve Veinte Ay No 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 me quiero sacrificar No Prefiero morir O sea Perdón Prefiero salvarme Que estar Muriendo Cada rato No 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 Lo importante Es que Siga Si Ay Ay Bien Bien Ya Uy Cuidado 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 Ay Insisto Estos niveles Si que son Son Estresantes ¿Por donde va este? Ah Abajo Ya Mira Ay Mi cabecita Ay 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 3 4 5 6 7 Vamos Cuidado Ay No 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 Uy 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 Quiero un check point Por favor Uy 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 por favor por favor tiene mucho castigo bien vamos vida ay mi cerebro vamos miras si vamos lo logramos si lo hice lo hice es un GG vamos bueno gente muchas gracias por vernos y nos esperen en un próximo capítulo de Crash Bandicoot 1 de la Playstation 1 y no olviden regalarme un lindo like para subir más Crash Bandicoot al canal y espero que el contenido les guste así que muchas gracias y besitos niña para todos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.